Bien, nosotros ya hemos tenido varias reuniones y sabíamos que los parques temáticos, por el hecho de estar en un ámbito natural, al aire libre, todos los parques temáticos teníamos esa posibilidad de abrir. Pero obvio, estábamos esperando la confirmación y hoy se hizo, y bueno, contentos y felices de poder ya tener fecha de inicio de nuestro trabajo. Somos el único parque temático que está abierto los 365 días del año, y este año que pensábamos batir otro récord, porque era 366 días con el año bisiesto, pero bueno, esta pandemia corrió un montón de cosas. Nos vino bien desde el punto de vista aprovechar los tiempos, porque nosotros hemos realizado muchos trabajos que habitualmente con público no lo podíamos realizar. Entonces aprovechamos esa dificultad por un lado y ese beneficio por el otro, que nos permitió cerrar algunos caminos, hacer modificaciones dentro del laberinto, poner plantas nuevas. Nosotros ya habíamos presentado un protocolo para esta nueva etapa, de hecho ya también habíamos tenido una visita para ver en qué condiciones estaba o en qué términos estaba ese protocolo. Hemos tenido un par de objeciones solamente que ya la hemos cambiado, así que ya estamos dispuestos para abrir con todo el protocolo de inicio, de registro, de los barbijos, incluso el personal, el personal también con máscara también para cubrirnos de los visitantes, el aislamiento. Nosotros tuvimos que reducir la capacidad que teníamos en la carpa de personas y abrir otros sectores abiertos con esas mesas y esas sillas, o sea, abrir nuevos sectores como para poder tener una cantidad de personas adecuada, pero dispersa, manteniendo un distanciamiento. Habilitamos también la plaza que teníamos en la parte de atrás del parque como para que también la gente pueda estar acomodada en esos lugares. Hemos abierto un nuevo, antes quizás concentrábamos la mayor cantidad de gente en lo que era la carpa y el laberinto, y ahora tenemos cinco sectores donde la gente se puede acomodar.